¡Buenos días, chiquis! ¡Hola! Hoy nos vamos a hacer un asadito con dos amiguitas. Vamos a un asado argentino. ¡Argentino! ¿Que el asador quién es? ¡El señor! ¿No? Así que, bueno, no hemos podido grabar antes, pero hemos levantado súper temprano para preparar todo y, Dios mío, no dábamos abasto, ¿verdad? ¡Increíble! Tenemos que levantar el asiento porque a las nueve no tenemos que ir porque si no, no encontramos sitio ni para aparcar ni las mesitas esas de madera o de tierra. Son las nueve de la mañana y ya nos vamos a buscar asiento porque se llena de gente y después lo encontramos. Es un lugar especial que hay para hacer asados y está chulísimo. Ya os voy a mostrar. Y vienen algunos amigos y vamos a degustar el asadito de Andrés. ¿Qué? Vamos a degustar el asadito de Andrés. ¿El qué, Martina? Que son las ganas un poco tempranas. Sí, es tempranito. Lo que pasa es que después no hay lugar. Si vamos un ratito más tarde... Porque no haber ido a la bolsa igual a la sierra. Sí, no, es que ahora no hay lugar ya para agarrar mesa y para agarrar barbacoa. Así que, que hay que esperar. Aquí era sol. Pero en la mesa tiene que haber sombra. Bueno, ahora lo vemos. Por la comida. Por la comida. Mira qué lindo chile es. No me lo comeréis acá, ¿eh? Qué tranquilidad. Mira, tranquilidad. Mira. Mira. Tranquilidad. Martina ya está allá. Qué bonito. Esta mesa da el sol todo el día. Da el sol, mirad, entera. Yo creo que ahí, ¿no? Yo creo que ahí queda un poco la sombra, ¿no? Mira, chiquis. Ya estamos acá. Está limpiando la parrilla. Mira cómo se limpia. Y esto después se quema. ¿En serio? Claro, tiene grasa y todo. ¿Así se limpia? Sí, se limpia con periódico. Mirad, me ha manchado un poco. Me ha manchado un poco. No va a pasar nada. El lugar es precioso, ¿eh, chiquis? Qué calor. Sí. Va a ser hoy un calor, Andrés. Se ve súper limpio, ¿no? A ver. Ah, vale, vale. Y esto ahora, cuando se empieza a hacer el fuego, se termina de limpiar. Se quema con el fuego. La grasa, ¿no? Sí. Nos hemos puesto ahí, en esa mesita. Yo le he bebido un poco de agua porque tenía un poco de sed. Sí, tenía sed, cariño. Así que lo voy a poner de mi lado. Hola, chiquis. Ya estamos en el campo. A ver, a ver si yo los puedo enseñar. Mira, ahí está Andresito. ¿Cómo Andresito? Papá, será, ¿no? Papi, ¿qué haces? Es que dices, ¿qué haces? ¿Qué? Un asado. Y bueno, lo que está haciendo es eso. Un asado. No sé si se ve muy bien porque ahí hay mucho sol. Así que me voy a ir a la sombra. A ver si se puede ver un poco mejor. ¿Vale, chiquis? Ay, esto me gusta más porque se puede sentar. Y bueno. Ahora van a venir mis amiguitas. Bueno, entre comillas. Porque no sé si van a venir ya o más tarde. Bueno. Pues así. Ya mismo vienen. Y eso. Mira los osos. ¿Qué están haciendo? Hola, chiquis. ¿Qué tal estáis? Bueno, todavía estamos en el campo y esta es mi amiga que se llama... A ver si puedo subir aquí porque no sé. Porque me da como mala espina. A ver. Yo no me voy a comer mi camón. Yo mi queso. Ay, no puedo subir. ¡Ostras! Hola, gorila. Bueno, ¿y ahora cómo va. ¿Qué hacemos, Sara? ¿Tú vas mal escándite? Venga, vale. Yo cojo la cámara. No. Venga, vale. Yo cuento. Chiquis, me voy a esconder. No vale estar mirando. La cámara, Martí, no mira. Martu. Martí, saluda a las chiquis. Hola, chiquis. Hola, chiquis. ¿Cómo estáis? La que hemos liado. Déjame cogerla. No le gusta nada. No le gusta nada una cámara. Como la mía. Por mí, por mí, por mí, por mí. Mira cómo está todo. Lleno de gente, chiquis. No hay ni una mesa libre. Ni una mesa libre, chiquis. Ya pusieron un castillo inflables y los chicos pagan 4 euros para todo el día y están todos los chicos jugando ahí todo el día. Hola, chiquis. Ahí está Martínez, amiga. Bueno, yo también soy. Si no, no estoy aquí. Hola. ¿Y allá está? ¿Quién está? Sofía. Sofía. Porque está ahí. Buen día. No. 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 ¡Gracias!